Segundo segmento de moda, lo compartimos y lo disfrutamos naturalmente. En el inicio de este mes de agosto, las chicas de Rafi Nata siguen presentando los últimos resabios de la colección de invierno, con diseños muy versátiles que se adaptan permanentemente a los dictados de la moda. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un pantalón de jean color natural, que se combinó con un conjunto de camisa a cuadros en composé de negro, natural y rojo, que se luce abierta, dejando ver la básica negra y la cadena con dije de cruz. Lleva además como complementos de moda el cinto trenzado y el bolso combinado. Colabora en esta presentación Graciela Vega, a quien agradecemos, que desfila este espléndido chaleco de la anilla en tonalidad bordeaux con ruedo irregular. El conjunto se armó con el pantalón de punto negro y la camisola de filbrana con motivos búlgaros en la gama de los rojos y bordeaux con tablitas en la pechera, en la que se destaca el colgante con dije de búho. Nuevamente Luna, en esta ocasión desfilando una torerita con importante solapa de algodón satinado con spandex en color natural, siendo el detalle de abrigo perfecto para el conjunto que lleva debajo, de pollera maxi y top de rayas, en una sintonía de colores que incluye varias tonalidades de marrones. El accesorio de moda se traduce en una gargantilla con finas gamusas. En la pasada final, Graciela se viste de negro, un color siempre elegante y vigente que no puede faltar en el guardarropas femenino. La camisa es de encaje geek pure con mangas largas, sencillamente distinguida, que admite como único accesorio la cadena de perlitas plateadas con dije de cruz. El pantalón es un diseño clásico recto de pana. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado, siendo la despedida. Hasta la próxima semana.